Otro desembolso del Fondo Monetario Internacional, se completa casi el 78% del acuerdo. Vamos a ir con Marcela Pagano en vivo. ¿Es solo una línea, Adrián? Es el quinto desembolso. El próximo viene días antes de las elecciones de octubre. Marcela, bueno, estás en Washington. ¿Con qué novedades, además de las que dijimos? ¿Me escuchan bien? A ver, ahí te estamos escuchando bien. Ahí está, ahí está. Ahí me estoy escuchando. ¿Cómo están? Sí, estoy dentro del Banco Mundial. Les cuento que estaba buscando un lugar porque acá la seguridad es muy exhaustiva. No se pueden deambular por los pasillos, pero la verdad es que la expectativa que tienen sobre Argentina es altísima. Recién salgo de una reunión en donde confirmaron un desembolso. Estoy hablando del Banco Mundial por el equivalente a 500 millones de dólares. Esto se suma a lo que bien decían recién con Adrián Guille, que son los 5.400 millones que en este momento se está debatiendo. El directorio del Fondo Monetario Internacional para aprobar finalmente esta línea de crédito nuevamente para Argentina. Recordemos que prácticamente diríamos esto sale exprés, sale con fritas, como decimos nosotros, porque ya se había analizado la parte técnica y el cuerpo técnico del Fondo Monetario, literado por Roberto Carraeli, que estuvo en Buenos Aires en mayo, había dado el visto bueno de todas las reformas que está haciendo Argentina en la economía. Es decir, que de llegar ahora en los próximos días, estiman estos 5.400 millones de dólares, vienen ya a reforzar el acumulado de un préstamo que en total equivale al 78% del global préstamo. El 78% de todo el dinero que el Fondo Monetario aprobó en este programa económico para Argentina ya estaría desembolsado en los próximos días y tenemos que pensar en el equivalente más o menos a 44.500 millones de dólares que ya dispone esta gestión. Sí, de los 57.000 millones, unos 44.000 ya están entrando. Ahora, Marcela, ¿qué expectativas hay sobre las elecciones cuando vos hablás con gente del Banco Mundial, del FMI? ¿Qué expectativas hay sobre las elecciones y el resultado para Mauricio Macri? Mirá, es muy interesante la pregunta que me haces. ¿Sabés por qué, Adri? Porque la expectativa que hay acá también está gestada en función de los viajes que hicieron no solo funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, sino también la oposición. No miran solo las encuestas, sino también la impresión que les dejan tanto los economistas de las fórmulas de la oposición que vinieron y estuvieron reunidos aquí, sino también los funcionarios. En principio, hay mucha expectativa con que Mauricio Macri sea reelecto. La realidad es que el mercado apuesta a eso y lo estamos viendo también con la calma que se está experimentando en materia cambiaria y con el riesgo país. Pero por otro lado, ¿a qué deviene el optimismo? Bueno, la impresión que dejó la oposición aquí es de que no va a haber posibilidad de que Argentina incurra en políticas kirchneristas, por ejemplo, de cepo cambiario. Políticas que acá, a los ojos de los economistas, tanto de los organismos como Banco Mundial o FMI, pero también de los bancos privados, serían tomadas como medidas que llegarían a Argentina a una situación muy endeble financiera. Lo comparan con Venezuela. Acá lo que se dice es que Argentina se alejó del riesgo Venezuela, sea con Mauricio Macri o sea con otra fórmula, porque no es viable desde el punto de vista económico que eso se pueda llevar adelante. Medias kirchneristas creen que aquí no hay lugar para Argentina a partir de 2020. ¿Quiere decir, o sea, que la oposición, o sea, el kirchnerismo anduvo, estuvo en Washington, habló con el FMI? Sí. Porque para la tribuna ellos dicen que es otra cosa, que no, pero allá fueron a llevar calma la oposición. Claro que sí, porque vos pensá que cualquier gobierno que agarre a Argentina en el año que viene tiene una economía en donde hay que devolver dinero, como te mencionaba antes, el principal prestamista es el FMI y ya prácticamente no van a quedar desembolsos sino pensar en los repagos de deuda. Entonces, quien sea el presidente va a tener que contar con los mercados financieros y va a necesitar probablemente salir a colocar deuda o refinanciar la que ya tiene. Si es que la economía no activa en el corto plazo, algunos optimistas dicen que esto puede suceder, otros dicen que por ahí esa activación o esa repunte será más moderado. Entonces, ¿qué hace el kirchnerismo? Trajo enviados a Washington y estuvieron reunidos hace 10 días. Bataki fue una de esas personas, estuvo también Daniel Menéndez y Juan Pablo Cafiero. Y estuvieron tratando de mostrar que en realidad lo que se viene, si ellos ganan, si la fórmula Fernández-Fernández accede al poder, va a ser una economía más moderada, con protección de los vulnerables pero sin cepo cambiario, sin impedimentos para que las empresas puedan girar sus remesas al exterior. Todo eso que caracterizó a las últimas dos opciones kirchneristas. Bueno, Marcela, quedamos atentos, ella está saliendo en vivo desde el Banco Mundial, nada más y nada menos, desde Washington. Así que después volvemos a requerir tu voz. Sí, acá tengo la credencial, mirá, porque acá te piden, no sé si se llega, a ver, acá te piden acceso para todo, ¿ves este loguito? No podés ni entrar al baño si vos no pones tu logo, porque las medidas de seguridad son muy extremas, así que estamos en un pasillo haciendo esta vida llamada. Está muy bien, aparte se vio la credencial, y no la pierdas por si tenés que ir al baño, así que tenéla ahí. Gracias, Marcela.